San Martín es Meluca Vamos a bailar con sabor a ese tema que dice Vamos a con la cena Se llama Tefallé Se llama Tefallé El Má, Cucumbia, Música, Maestro Vamos a bailar Para Michelada es el toso No a la flota, vélez de los malditos de la Juárez Con la cita de los primos blues San Agustín Calvario Venga, se va a empezar para el boludo Detrás que a la cinco Sonideros del mundo Jerry Vick y Dilla Azte Sonideros del mundo Algunos dejaremos de suicidarse en nuestro corazón Déjenla de ti como sonideros Hemos de morir Si no nos aceptan, si no, hemos de ir Más recién cotizabroso lo dice el chico samurái Somor que es sí Para el famosísimo Sayegui, los cotizabrosos El Má Sabroso Para Chon Chokineles Para el Jape Y los negros El Má Sabroso Y los negros de Conclacín Y los negros de Conclacín Sonidos Toros Para Muñecos Para Muñecas Canitas En la Chiquitihuahua Sonideros de pan El Má Sabroso La marrita de Calera, sabor Benito Y la chuleta Venga para allá, Mami de Mami Otelis, Enkejani Mami de Mami Para Pulco Lento Nillo Forever de la Carcaña Rony Zamorangi Pico Blasto, El Perro, Jimmy Chicharri Yo no sé, Sarcha le llena el cielo Siempre con el irresistible Ema, El Más Sabroso Vale Piojo y La Papi Manía Esa noche, Boni, Zamor Omar, Sobrino, Sancero Señor Dando y Digo, Su Pequeño Diego Zamoré de Guasanta Duva, Gilla, Cheneque, Gomi, Juanito, Jerry Norma, Sabrosa, Mi Bonita, Chicha Marta, Billeteros, Angeló, Pelilunas y El Culón La Tierra Maldita Vale el famoso, Guacuas Y la bella, Mosa, Santa Barbarita, Moloya Hoy, El Más Sabroso Vale Juegos y Zamorrellito Y los Budas de la Libertad Para Cael Y los Yunas de Mobotspa Para la banda, Rubi Juchado Piojo, Caneritas, Jovas Malotivo, Mosuzki Lugas 13, La Maldita, Rubi Juchu Guarantias de Poniente Y los Budas de la Libertad Para el Solín Para mi chamaco, El Panderita, Zamor, Fatty Su Próximo Bebé Micheladas, Aguditas Budas de la Libertad Y toda la Dinastía Rosa Para el Drogas Y no puede Es una noche de música Noche de éxito Mucho sabor Se llama usted Usted, Usted, Usted Te haría Y llegó el sabor Güey, 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 Güey A buscar fugueres Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Si se pudiera parar el tiempo Volverlo acá Charly Negro Poblano Panchito Santocho Con experiencia a recombrizar Llegamos para apoyarte Que pudiera borrar las cosas A visitarte Con tu música estilo Nadie podrá igualarte Y yo, Graffiti, Banda Y Erris Toda la calle ebria Y Pepearía Gometín San Pablo del Monte Cadera Prima de la Soledad Yo correré a buscar A la que fue mi amada Y borraría con Erro de Cuescoma Inseparable forever Te hay el mecánico de la troca Davo ¡Ey! Hombre, su playera de fantasma Quítese esa que trae Y borraría lo malo Que de mí recordara Nunca tendríamos Ya llegó mi compadrito El CCC Cebolla Engañaba Ah, 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 ah El corresponsal de la cotorra Y el bajo bacán Ha de pagar muy bien Cumbia Por aquí lo dice Don Manuel Y su esposa Y va La señora Marisani Mi niña es bello Pequeño Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Amor Para el tiempo San Juan y Rodela Sancho los bailes Comadre Miren si se pudiera Échale sabor Experiencia Recurricidad Raúl Ya está chupando Miren si se Vería que asegura Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Desde San Mateo Venimos A apoyarte Yo voltearía el muro El barrio Y borraría lo malo Que me De la primera Nunca tendríamos Charmín Primo Forever Hasta el cielo Nueva Era No me engañaba Camila Muñoz La Habana Jerry Siga presentando El niño grafito Colonia Ebria El Prana Megabato Manía Plus Increíble Veneno Vamos a su alto Caglana Es la escala Yo engañaba Venga la maquinita Chucuchu Gracias por el regalo El más sabroso Suena El éxito de la chanda Y Miguel Martínez El más sabroso Venga la copia De entrenecitos Suena la maquinita Que se oye más perro El más sabroso Que se oye más perro El más sabroso Que se oye más perro El más sabroso Sí señor El más sabroso Es otro rollo Santa La Miga No Santa La Raccumnia Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Así empezamos Capitán Furia El del del Cholot Todos los goteis sabrosos Samardín Desmeluca Caballeros Crazy Aster Loco Forever Banzas y Oprimos Vázquez Chútalo de Jotla Boque Chapulín Tanques Olovino Rocky Charpes Hipo de Icasio Quiriques Calavera El Gama El Huevos El más sabroso Y se para producciones J.P. El Benillo y Julio Caballeros Crazy Desmeluca Puebla Venga Saban Bersián Para Geo Para Solitas Voz Adri La Muñeca Flexi María El Seco El más sabroso Ajá Para Banda Que nunca fuera Chútanos De Contra Te han quedado Bicho Pongy Mara Gasper Lucas Quiriques Chimpe Gobernable La Voz Abrito Para el Chino De Telo Chorco El Semota Perros 15 Baranés Nori Felipe Anónimos 17 Ya llegó mi hermosa Andrea La hija de la señora Braul Ya llegó mi preciosa El más sabroso Cuento 40 Somos Goli Para la Huicha Todos los popes De La Parnaca Seguidores del Miguel El Don Sabroso Barre Luba Y la W Barre Luba Y la W Día de Honduras Lili Belén Montes Rousseff Diva de Sabor Sonidero Antidiablo Forever Ardilla Sacatrán Sur 13 Adriancito De Pichanes Caballeros Crazy Loco Forever Aster Pazas yo Compadre Sergio Caigero De San Andrés Machito 13 Reden Toluca Aquí Machito Entre primos y amigos Una organización Hicimos 314 Nos pusimos Cristian Ibrahim Neri José Osito Salpillín Giovanni Glapatoni El Glapatoni Que solo espero de tu respuesta para invitar Sistema 2 Una 5 Hidalgo Ya Yo no tardo ni perezoso Producciones Pico Diego Palma Operando el fin de semana Otro cachito Me gusta Me gusta Cuando un chaparro Cuando un chaval rompe la Dani Chán de amor, fantasmero Con tu sonrisa Me qué Me gusta Sanán Morro, borrachita forever Disco Manu, la casa de los éxitos Su esposa Mi pequeña Dani, mi hermosa Vale Vida en salsa Gris, pequeña ya hija La nueva nena, fantasmera Organización Chocos Noé, Pedro El hombre es a la victoria Teofany Organización Bofos Oco de agua, Nini y Chime Para bailar hasta la Manama Compete, Barrio Boxer Güelo, güelo, güelo Barrio Boxer Chica Vasco Hidalgo, Chamarro, Goku, Copete Seba, Spider, Bofo, Perico Porque no hay amor más puro y sincero Que el de un sonidero Y celita La más que quiero Yo voy Arturo para los locos Del salito La banda de Ismigilpa Toda la banda de La Capilla Chicabasco Incorreguirlo es Toda Mauser Publicidad Radon Malditos Dux Juapi Reyes Solidero se escribe Blanquita El mago Incorreguirlo es La banda de Columbus Buso Caño Arturo Bandos Locos Llegaron las bojas Sur 13 Bambi Sague Piño Gusano Me gusta Piño de las 12 Juanito Acambay Bofos Reyes del Sabote Bofos Rafa Tavo Juanito Chuc Me gusta Balú Goku Los Diamantes Dillán Si me provocas Con tu figura Me gusta Aniversario Mis el Choco El Chamanco Del Gopetón Con tu sonrisa Ahí está El saludo Para el Yanguish Chuchín Churrí Sin nada Para invitarte A bailar Beto Sokipot Hebra Margarito Tomia Gerardo Mauricio Dos de La Habana Y en Tijuana Sonido Tumba Allá Subimos Con esos canales Tumba Todo su Subdating Chicos Felicidades En su cumpleaños Esa noche La Lagartija Cuando fumes un cigarro El humo te va a llorar Recuerda 314 Te vamos a apoyar Cristian José Israel Neri Osito Giovanni Trapatoni Indiales Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Repu...